Muy buenas a todos chavales, pues estamos aquí en el siguiente episodio de Let's Play de Farca 2 Y nos quedamos aquí en este sitio raro, donde encontramos a este colega Tiene raster, ¿no? ¿Cómo lo comas? ¿Cómo se parece? No sé Bueno, da igual, que me voy de aquí Y voy a ver qué tengo que hacer yo Pues voy a ir a esa torre De megafonía Voy a hacer esa misión y... Mira Bueno, a partir de ahora voy a intentar hacer... Voy a llevar la serie de otra manera, ¿vale? No sé, me parece un poco extraño como lo estaba haciendo antes Hasta ahora, ¿no? Con unas cámaras rápidas y todo eso Pues... Bueno No voy a hacer más cámaras rápidas, ¿vale? Voy a hacer lo normal del tirón entero, ¿vale? El vídeo Como tiene que ser Y si eso, para que no queden vídeos muy largos, lo que haré... Haré unas dos misiones por... Entre una y dos misiones por... Por el vídeo, ¿vale? Para que no se haga muy coñazo Vale, es que ya empiezan a tocarnos los huevos ¡Me va a comer los huevos! ¡Me va a comer los huevos! ¡Otro que también quiere! ¡Coño, ya! ¿De dónde va? ¿De cómo? Pero que encima... ¡Oh, tío! Esto es un minuto ¡Me voy! Bueno, es que hoy ya tengo un diamante... ¡Coño! ¿Sirval no? ¿En serio? Bueno ¡A la mierda! ¡Coño! ¡Qué susto! ¡Mira el hijo puta! ¿Pero qué cabrón me ha tirado a mí? ¿Será suicida? ¿Será suicida? Joder Ahora me deja con intriga A ver... ¡Oh, oh! Me asientan porque no salía esto No, tío, suelta mi arma ¡No, es mi tamper! ¡Cojone! Yo voy a que quiero asaltar esto ¡Vamos a meterle aquí! ¡Ambossing! ¡Me disparo a unos cuantos! ¡Eso está! ¿No está? ¡Oh! ¡Me explotó! ¡Ah! Espera, el diamante Me hace muy muy bien la pinza El diamante Un poco para mí Bueno, lo que se había cortado Va a ser la... Ahora que caigo Las grabaciones y todo eso Las partes O sea, donde guardo ¿Qué cojones? Me siguen bombardeando Los hijos de puta Pesadito soy, coño Coño Tenía la boca toda seca Vale Me han coge esta barcasa Pero no voy a ver a dónde estoy No, estoy justamente al frente Me monta aquí Me veo que hay para allá Por lo que veo, no Ah, no, para atrás Por ahí por lo visto hay una red de carreteras Muy interesante Pero para mí no lo son Así que me voy Todo redstone No, no Mira que sois pesados, coño Tanto dispararme Que soy un ofensivo Si no me disparas yo no te ataco ¿No te mato? ¿Por qué me disparáis? ¿Qué haces? Vosotros me entendéis Venga, fiesta ¿En serio, tío? ¿Me está dando? Ok, mira ¡Juego! Chuta la tragaría ¿Qué cojones? Bueno, para dónde voy yo Vaya, ahí está Pero Es una casa franca, ¿no? Sí Si llevo una carpeta, me lo caro Vale, ¿en serio? Ah, ya me trazo Ni se me ha dado ni cuenta Bueno, pues vendrás que voy a guardar Dicen que es bueno Recojo esto Recojo esto Y vengo esto Me hay pillo bebiendo Vámonos Eh, torre por aquí Me hará coger de esa huerta Espero que no me mandemos la hija Porque si no No estaría a punto, tío Si voy a decir que la sexta Si la sexta no le van a colgar Y te va a subir ¿Qué coge el tipo de mayor vim? Pfff Venga Tristame mucha atención Hay un gran co disponible Vio el objetivo indicado en el mapa Y elimínalo Venga Ah, está bien Esa zona está bien Voy a ir en barca Porque Joder, macho Me lo me vas a tirar para otro lado Voy a ir en barca por eso Porque es que va a ser más rápido De coger autobuditos a mierda Así que Voy a ir en barca Pa' acá Sí, por aquí es por donde yo venía No sé, mira a mí Mírala, mírala Hasta aquí Venga, barca Está marcado el problema Se vuelve ¿Viste? Te metes dos patadas Y bien da Venga, coño Supongo que ya puedo salir Joder El diamante me puede Como en el Minecraft, ¿no? A ti Si tú tuvieras esto en el Minecraft Seguro que lo haríais Tiene que estar por ahí Porque está el fuego ese Lógico, ¿no? Míralo hasta ahí No quiero quemarme No quiero quemarme No quiero quemarme No quiero quemarme Claro Es que soy masoca A ver ¿Cuánto me da? ¡Doci diamantes! ¡Amazing! Y por aquí tienen una cinta de checar Por mi juego Bueno No hay una cinta de checar Pues vámonos Y hasta la mega barca Y... Un zarto Ese cabrón me va a pillar Pero me va a pillar ya Leo A uno yo voy a ir No jodas que la encalla No encalles No encalles Corre Coño Ahí Menos más Que encima lloviendo y todo Es que esto Está cojona Que te sueltes por ahí a ti Pero yo si te asusta Ay Señor Venga tío Que pesado soy Coño Piense a dispararle a vuestro Muerto ya Vamos a tirar No a tirar por las zonas amplias Porque si no No me acabamos más Vale Si por aquí Hostia piedras Tiene hasta su propio enmarcadero Me lo han dejado huevo Para que llegue allí En plan super épico Me carga todos los hippies Y me huerva Porque además está justamente al lado Está perfecto Para este episodio me va a venir Perfecto Voy a poder hacer Misiones Coño Que coge un bache Pito un bache en el agua Todo el pie Lo que pasa es que Un embarcador está aquí Entra aquí De forma épica Fantástica Vale me he comido largo No hay problema Vengo un son de paz Pero soy la puta ley Unbossing One-shocky-100-kill ¿Quién coño me dispara? Coño ¿Pero qué me dispara? Ah mira Es que están ahí arriba Ya decía yo Que esto fuera tan fácil Cojones ¿Pero qué haces tú? Eso es normal Uy Estás librado por poco Mira retrasado A la mierda Pero es que le da perfecto Es que soy un pro Soy un pro Voy a recargar Voy a ir por aquí ¿Dónde estás? Cojones Carambolas Que no dispare Coño le manito we Voy a buscar de mantino Ese estaba por ahí Dando por culillo Era coger munición Que he visto por aquí Otra vez Exacto Hostia Esto era un puesto Muy bien Diamantino 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 Yo le tiraba ya Diamantino Por allí Ah coño Se estaba aquí ¿Qué cojones? Está entiendo Se enteraba muy bien De quién soy yo Tu amiga ha muerto Pero es que tú vas a morir Peo A ti te voy Te voy a arrasar tanto Pero me vas a querer Que te haya arrasado tanto Pues hay dos hippies Así que Me cargo Yo como que disparo Por disparar ¿Te crees? Guay por tener una pipa Había otro No me chafes Había otro hippie Ah pues no Para vuestra bola No te calles coño Tanta blada En la radio Si no te escucha nadie No estás viendo Que de ahí Una voz de un videojuego Mirad Me voy para arriba ¿Por qué? Pues porque ahí No me interesa Vale Aquí se supone Que había un coche De nota ex Que me he cargado Lo mato Y le robo el coche Ay Además era un buen coche Era un G Toco a mi mierda Pero un G Mira Me voy a subir Coño Mira Me voy a mozada Ese lado Este mapa Me trae muy buenos recuerdos De aquella vez En la que yo Me pasé este juego Que guay coño Esto mismo Que coño ya Pero ya fue más rara De bajarte Que has tenido Tronco En plan ¿Me he bajado aquí? Que no Que broma Y todo para volverte a montar Porque me equivocaste Voy con la luz apagada Porque así se impone más Si parece que salgo De las tinieblas Y en plan Que voy Que voy Que voy Que voy Ah mierda Habrán paso Coño Que no Pesado soy Carajo Tantas reglas Y tantas reglas No me enteré Que las normas Están para saltárselas Si no que eso Lo digan al PP También al PSOE Ya que estamos Criticando Criticamos a todo el mundo Corrupción Ahí En todos lados ¿No? Tofus ¿Qué coño? Que no te he hecho nada ¿Tú y yo? Soy la puta No eres tú Es otra persona Pero bueno Te huele Huele el sobaquillo Ponte Una camiseta A barco Tío Españoles Ponte los sobaquos Por lo menos No se te ve Vale Vale Primero me voy a A tragar la charla Y después Guardar ahí La partida ¿Qué te lo ves más? Increíble ¿Qué coño pasa aquí? ¿Qué coño pasa aquí? Tenemos que controlar la batalla Cuanto antes Quiero hablar de trabajo contigo Venga Está dándonos mucha guerra Es el profesor Setunilla Enseña a la APR A fabricar bombas improvisadas Información ¡Qué cabrón! Le hemos pedido que se marche Pero no lo carca Le darás detalles Venga Ah, que me lo cargue Bueno, yo me lo cargo Yo no hay más ¡Sospero! Me está mirando con Una mirada lasciva Tengo miedo Vale, vale Yo Yo hago lo que vosotros me decáis Y si yo ¡Hostia! ¿Cómo se nos mueve la mano? ¡Ah! ¡Da todo el miedo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Hostia, tío! ¡Da todo el miedo la mano moverse! Es que Es que ¡Oh! Dios Dios Tengo miedo ¡Eh, tío! ¡La manita! Es que Apuesto que le di la vuelta Y le da la vuelta al brazo Y yo Mira, no puedo pasar Sería un puntazo ¿Verdad? Que sí, coño Que yo lo acepto ¡Dámelo! Me parece que un perrito Detrás de eso ¡Chau, chaval! ¡30! ¡Sí! ¡Hey! ¡Gorda como tú! Bueno, tú estás gorda No, no, no Gorda Bueno Objetivo actualizado ¿A dónde, coño, me mandáis? Ahí al lado Y me pillo Acerca de una de esas de armas Venga, me pilla perfecto ¡Me pilla perfecto, coño! Es que... ¡Oh! Vale ya Mira, estamos aquí dando caña de nuevo ¿Cómo dicen los moines? No da hora ¿Me llaman? Dígamelo ¿Será cerdo o eruta? Maruta Es la breja No No es eruta Es mi oreja ¡No! Vale André, ¿sabes? Nota se llama André El colega se dedicaba a traficar con niños despedazados Los metía en cajas y traficaba por ellos El caso es que tiene un nombre como... Medio... Medio hipster, ¿no? André No, no Andrés No, Andrés no André En plan Le falta ahí una H al final En plan Ya sería en plan André 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 En fin Cada loco con su logura Y yo me voy Pa' la tienda de armas No es por nada Porque quiero reponer munición Y todas esas cosas Pa' hacer la misión Pero me pilla de paso Aprovecho ¡Uepa! Mierda, me comí las piedras Vale ¡Uy, uy, oh! Me tendría que haber cargado la valla Es lo que voy a hacer Mierda ¡Pum! Va a hacer las cosas bien Coño Es que no quiero perder el jeep Y yo ¡A la mierda el jeep, coño! ¡Aparcado! Vale Cogemos A esta O la AK-47 Y yo voy a coger la caadora Venga Vamos a coger la caadora Vamos a coger munición Dice Y molotov Y explosivo Vamos a enviar el sniper Y vamos a coger Uff ¿Cuántas cosas perdido? El tamper Vamos a renovarlo, ¿no? Abrimos las puertas Nada más que podemos comprar A ver A ver Aunque ahora tendría que ver Pero Da igual Bueno Aquí hay muchas cosas Que tengo todavía ¡Hostia! Lo que pasa es que yo no utilizo Los sniper Tío Si no Aunque al final Al final y al cabo Tengo que comprármelo todo ¿No? ¿Se van a cagar? Si, 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 si Espera Es que ya tengo aquí La tazza Que tengo que comprar Eso Solo un momento Y ahora con esto Y ahora con esto 18 Voy a comprar nuez Y ya está Ya, de momento Manual ya No creo que lo puedo comprar ¡Eh! Si voy a poder comprar Este Voy a 73 gastado Es que se van a querer cagallo Y voy Voy a hacer Una mega Hostia Esperarse Voy a cambiar Voy a hacer unos reajuts En las armas Atento, ¿eh? Atento Aquí es donde viene lo guapo, ¿no? Cogemos el barren, ¿no? Tú pa' acá Hostia, no La cae dorada Tú pa' acá Tú pa' acá Y ahora Tú pa' acá Y la sao Y yo ni Y todo lo demás Como estaba Y nos vamos ¿Y qué tenemos ahora? Pues De primera El mega sniper Hostia, chaval Secundaria La mega metralleta Y el tercero El mega tamper Y después El mega cuchillo ¿No? El mega machete Y nos jugamos ya Y Apaga la lupa No somos descarados A ver A ver A ver a dónde coño Nos lleva el André Coño Su madre bendita Yeah Sí Por aquí Cacho Aquí André Madre mía La que he liado Coño Me he metido Vale ya Ahí Abre Coño Me asusta De esa manera No No Ay señor Dígamelo Bueno Para ti mi cola Sí Venga ahí Por mi Por mi encantado Por mi encantado Por mi encantado Hostia Es mega cantidad Pero por allí Por allí se tiene que poder No te lo digo yo Que se puede Si no No vamos a liar Pero más vale Si se puede Se va Yo soy el amo Yo soy el puto Alileuro Mierda El sigilo El sigilo es lo mío Y un rabo Entro aquí A lo bestia Quien hay que matar Que yo me lo cargo Mira Pobre incauto Ambosi Chaval ¿Cómo suena esto? Hola Ambosi De cabeza No dispare Coño Que me asustáis Que me asustáis Abajo ¡Ago yo! ¡Epa, eva! Madre mía Te me va la pinza No, no, no pasa nada Chaval Están las mismas de la Farca Que me riego la carpeta No lo sé Hombres hermanos Mare coño Mare pesao Madre Problemas de suerte Tú No te voy a matar Venga Pues más obligado Es que eres tonto Mira que se lo dije Yo no te voy a matar Reducida ¿Por qué? Me cago en la puta Pero Bueno Vaya Ay señor Ay cuánto llevamos Pues nada chaval Aquí se acaba esto La he liado Como siempre yo tengo que liarla No lo puedo evitar Pues nada Espero que os haya gustado Like, favoritos Suscribidos Si no estáis Y hasta la próxima Adiós Black and Roll Chau ¡Suscríbete!